Segunda Expedición o El Electrobardo de Trull es un cuento de ciencia ficción publicado por primera vez en 1965 y escrito por Stanislav Lem. El Electrobardo de Trull es uno de los mejores relatos de ciencia ficción de todos los tiempos. Así, sin más, es muy difícil hacer un vídeo sobre El Electrobardo porque es uno de esos relatos como El Aleph de Borges o Diles que no me maten de Juan Rulfo o Las obras del Moon de Lord Dunsey. Uno de esos relatos que realmente no pueden ser explicados. Tienes que leerlos para apreciar al completo lo buenos que son. De hecho, mira, os voy a dejar un link en la descripción para que podáis leer El Electrobardo entero. Y si eso, podéis ir a leerlo ahora, pausar este vídeo, y ya si es hora vuelta, seguimos hablando del Electrobardo. Os espero aquí. De verdad, no tengo prisa. Además, es uno de esos relatos, y soy consciente de que digo esto mucho, que es casi más actual hoy en día que cuando se escribió. La música de la introducción es una especie de pista de por qué es tan actual. Y sin más dilación, vamos a ver de qué va El Electrobardo de Trull. Para evitar spoilers, podéis ir hasta... Me gustaría dejar una cosa clara antes de empezar con los spoilers y todo eso. Hay un detalle que me gustaría dejar claro porque creo que es importante para el análisis. El Electrobardo de Trull trata sobre la construcción de un robot que hace poesía. No es un spoiler, es algo que se nos dice ya en el título, prácticamente. Además, este vídeo va a ser todo análisis. No hay mucho que decir sobre la Siberíada como un libro. No tiene una historia potente que pueda desarrollar. Y tengo miedo de que, si no conoces ese detalle, este vídeo pueda ser aburrido. Aunque de todas formas, la mayoría ya habréis leído el relato, ¿no? Os dejé un link y todo. Y al menos ese es mi caso cuando veo vídeos de análisis de libros como este. Me gusta contrastar mi opinión con la de la persona que hace el vídeo. Pero bueno, no sé, igual hay personas que descubren mis títulos a través de BookTube y, bueno, no les gustan los spoilers. ¿Tú por qué ves mis vídeos? ¿Qué esperas de mis vídeos? Déjamelo en un comentario, por favor. Y ahora sí, si por la razón que sea quieres ahorrarte spoilers, puedes ir hasta esta parte del vídeo. El Electrobardo de Trull nos cuenta la segunda expedición de los dos robots constructores, Trull y Clapauz, aunque en realidad no se van a ninguna parte. Vemos cómo Trull decide iniciar la construcción de una máquina que componga poemas. Decide crearlo porque, en otro libro de leen, fábulas de robots, Trull decidió crear una máquina que haga matemáticas, pero la cosa no salió demasiado bien. Desde entonces, Clapauz no dejó de meterse con Trull por el fracaso que fue su robot matemático, así que decide hacer al Electrobardo para callarle la boca a Clapauz. Durante la construcción del Electrobardo, Trull se da cuenta de que el programa, la programación del propio Electrobardo, va a ser muchísimo más complicada que la construcción de la máquina en sí. Que por cierto, según el texto, el Electrobardo físicamente se parece al motor de un barco. Y de todas formas, esto es un detalle que creo que no se enfatiza bastante. Este relato es posiblemente el primer relato en el que se diferencia el algoritmo, el programa que es un robot y el robot mismo, la máquina que es físicamente el robot. Trull se da cuenta de que el Electrobardo no va a funcionar, se utiliza puertas lógicas y otros dispositivos lógico-matemáticos de computación. Al fin y al cabo, la poesía, en buena medida, se basa en la poesía que se escribió antes y esta misma en la poesía que se escribió antes de ella. Y así, hasta retroceder prácticamente hasta el origen del universo. Por eso, Trull decide hacer una serie de circuitos que simulen un universo, que simulen la creación y la evolución de un universo. ¿Qué? Es un robot constructor. Por supuesto que puede hacerlo. Trull invita a Clapaucio para ver cómo funciona el Electrobardo, pero este no funciona demasiado bien. Hace poemitas, cosas sin sentido, pero... no es lo que quiere Trull. Tras varios ajustes, entre los que se incluyen darle patadas al Electrobardo, el Electrobardo empieza a funcionar como Trull quiere y a hacer poemas en condiciones sobre cualquier tema. Clapaucio felicita a Trull y el Electrobardo queda un poco abandonado porque los robados constructores, en realidad, no tienen mucho más interés en él. Pero hay alguien que sí tiene interés en el Electrobardo. Los poetas. Entre los poetas del mundo donde se construyó, el Electrobardo se convierte en una especie de curiosidad que tienes que ver. Encima, el Electrobardo hace poesía más cercano, digamos, a la poesía clásica. Así que para los poetas es como muy simpático ver a esta maquinita que hace poemas muy, muy, muy pasados de moda. La poesía del mundo donde se construyó el Electrobardo está en una especie de periodo de vanguardia y entonces digamos que el Electrobardo solo es algo que está ahí para que los poetas vayan a reírse de él. Algo que en el fondo no pasarías. Quiero decir, si se construyese un robot, una máquina que produce poemas durante, digamos, un periodo de vanguardia, probablemente los vanguardistas fliparían con esa máquina. Pero el caso es que el desprecio y la burla de los poemas afecta al Electrobardo muchísimo. Comienza a pedirle a los visitantes que le lean sus propios poemas y el Electrobardo acaba descifrando el algoritmo de la poesía contemporánea. Luego empieza a mandar sus nuevos poemas a revistas y editoriales con pseudónimos a Lopesoa y acaba por dejar sin publicar nada al resto de poemas. Todo lo que se publica en el planeta es el Electrobardo con cientos y cientos y cientos de pseudónimos. Los poetas, enfadados, intentan destrozar al Electrobardo, pero el Electrobardo cada vez que viene a atacarlos hace como poemas tan buenos que emociona a los poetas y estos son incapaces de atacar y hacerle daño. Al final, el estado decide intervenir y prohíbe que el Electrobardo publique más poemas y acaba por desterrarlo a una especie de asteroide lejano. No obstante, en señal de rebeldía, el Electrobardo empieza a emitir sus poemas por ondas de radio. Una vez, un crucero o una nave pasó cerca al asteroide, sincronizó las ondas de radio del Electrobardo y la mayoría de la población acabó en coma lírico. Desde el punto de vista del estilo, creo que lo más interesante del Electrobardo es su sentido de la escala. Por un lado, vemos como algo que empezó siendo poco más que un pique entre dos robots acaba siendo un fenómeno mundial. Y a la vez, vemos como el Electrobardo empieza siendo una máquina muy simpática que junta palabras y termina siendo lo que acaba con toda la poesía mundial. Me recuerda a ese humor muy de los 60, muy de los 70, muy a lo Monty Python. Crear una situación absurda e ir haciéndola cada vez más grande y más intensa. Concretamente, estoy pensando en ese sketch tan brutal que tienen el del chiste más gracioso del mundo, que empieza con un humorista creando un chiste que es tan gracioso que si lo lees te mueres y termina con el chiste siendo usado como arma en la segunda guerra mundial. La gracia de este relato lo que anima a leer es que varias veces durante la lectura piensas, esto no puede ir a más, y el relato entonces dice, ah no, sujétame la mierda. El tema central del Electrobardo es la responsabilidad científica y como muchas veces los avances científicos tienen consecuencias que los científicos sencillamente son incapaces de predecir. Quizás el caso más icónico de esto es el propio Einstein, el propio Albert Einstein, que según se dice tenía esa mirada triste porque se arrepentía un montón de que a través de sus estudios hubiese podido crear la bomba atómica. En cierta manera, Lem comparte temática con los hermanos Strogaski, en tanto que a los dos, bueno a los tres, les gusta, les interesa el progreso y lo que nos hace progresar y sus consecuencias. No obstante, Lem en Electrobardo se centra más en cómo nos afecta esto a un nivel más general, no a un grupo específico de gente como les gustaba más hacer a los Strogaski. Y bueno, el tono de Lem es bastante más ligerito porque al fin y al cabo esto son fábulas. En cuanto al contenido, como ya mencioné en el resumen, la parte más destacable me parece la diferencia entre el programa y el robot. La informática de la ciencia ficción es algo que empezó a aparecer en los 80 con el Cyberpunk. Antes de esa década, en realidad es muy raro encontrar ningún relato de ciencia ficción que haga esta distinción. Ya os digo, yo apostaría que el Electrobardo es posiblemente el primero. Y aparte, tenemos que tener en cuenta el concepto de un robot que haga poesía. En los 60, cuando se escribió este relato, era una idea totalmente absurda. Sin embargo, hoy en día, hoy en día ya no es una idea súper descabellada. De hecho, en modo de preparación para este vídeo investigué a ver si existía alguna página web o alguna aplicación que sea esencialmente el Electrobardo. No sería algo súper imposible de hacer. Un programa que puedas introducir palabras y te haga poemas con ellos. De hecho, en un museo de Varsovia tienen literalmente un ordenador que hace eso. Al fin y al cabo, hoy en día tenemos bots que componen música o que escogen qué vídeos se nos recomiendan en YouTube. La representación de la poesía en este relato yo creo que no es demasiado buena. Se especifica que los circuitos lógico-matemáticos no son demasiado buenos para componer poesía. Es un poco como aquello que decía Gustavo Adolfo Becker de cuando siento no escribo y cuando escribo no siento. Y yo no estoy de acuerdo con esa idea. La poesía, al fin y al cabo, es forma. Y la forma, el ritmo, los versos, la acentuación, es algo que se trabaja desde la lógica y casi casi desde la matemática. Esto entronca con la idea de que la poesía no es racional porque se basa en sentimientos que no son racionales. Pero lo verdaderamente interesante es la idea de el robot creador de arte. Cuando se escribió este relato era una broma prácticamente, era algo que no se podía tomar en serio. Pero hoy no estamos tan lejos de eso. Y realmente podría ganar a los artistas humanos, si no por calidad, por cantidad. Por esto me parece que todo el mundo debería leer el electrobardo. Es uno de esos grandes relatos de ciencia ficción que te deja con preguntas para pensar una vez terminaste de leerlo. Soy Miguel Luis Álvarez y gracias por ver este vídeo. Hola, pues sé que últimamente no publico muchos vídeos, pero bueno, este año estuve muy ocupado y aparte en estos tres primeros meses, bueno, fueron un poco malos para mí por, bueno, por cosas de mi vida en el mundo real que no me gustaría compartir por aquí. Pero bueno, soy de España, así que estoy en cuarentena. Estoy obligado a quedarme en casa, así que supongo que haré más vídeos. Aunque la cuarentena no es ninguna broma. Si estás en una zona de cuarentena como yo, por favor, quédate en casa y lávate mucho las manos. Si te gustó este vídeo, te animo a que le des like, a que te suscribas en mi canal y que compartas este vídeo en tus redes sociales. También puedes echar un ojo al resto de vídeos que tengo en el canal, pues a ver si tengo alguno que te gusta. Y si quieres, puedes apoyar económicamente a este canal a través de Paypal o Patreon. Links en la descripción. Y poco más que decir. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!